El año 2020 ha sido de especial relevancia la atención individual que se prestó a las distintas embajadas para repatriar a sus nacionales que por motivo de la pandemia no podían retornar a sus países. Fueron 167 vuelos especiales o humanitarios los tramitados, con el feliz regreso a sus hogares de 18.142 personas de más de 40 nacionalidades. Las gestiones estuvieron acompañadas de trámites ante las áreas de salud y de migración en múltiples casos. En el ámbito del reconocimiento de inmunidades, privilegios y las facilidades que se otorga a los diplomáticos para la realización de su delicada función en Costa Rica, así como a las sedes diplomáticas, se han tramitado 3.200 solicitudes de acreditación permanencia en el país y exoneraciones, así como con permisos especiales de ingreso a territorio nacional o situaciones humanitarias de especial relevancia. Asimismo, se ha implementado un sistema de trámites totalmente digital. El área de culto, que también es atendida por la dirección de protocolo, centró su proceder en la asesoría a las distintas asociaciones religiosas, la emisión de certificaciones, así como en la elaboración de una propuesta de reglamentación para beneficio de la prestación del servicio que se brinda a los usuarios. La permanente comunicación con las representaciones diplomáticas respecto de las disposiciones del gobierno para enfrentar la emergencia nacional durante el presente año, tanto en materia migratoria como aeronáutica y de salubridad, así como los periodos de cierre y apertura de recintos, fueron fundamentales para que las oficinas de países y organismos internacionales amigos tuvieran reglas claras oficialmente comunicadas para el desarrollo de sus labores. Asimismo, esta dirección ha seguido coordinando las ceremonias de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores mediante un sistema mixto presencial. Todo lo anterior se ha hecho sin descuidar otras labores de esta dirección, como es la coordinación con las autoridades de aviación civil, de seguridad pública y las embajadas respectivas, aquellos asuntos concedientes a los sobrevuelos de aeronaves y tránsito de buques de Estado, tanto nacionales como extranjeros. La Dirección General de Protocolo se siente muy satisfecha de haber podido contribuir con el acercamiento entre países y pueblos para bien de Costa Rica.